La idea de poder estudiar las generaciones es poder identificar cuáles son las características claves de cada una de ellas para entender cuáles son los valores. Por ejemplo, los baby boomers que valoran más la tradición, la calidad, las marcas que perduran en el tiempo. La generación X que valora quizás el minimalismo, el discurso no muy recargado. Los millennials que buscan el propósito, la causa, la sustentabilidad, las causas nobles, el impacto ambiental. Y la generación Z que busca más irreverencia, divertirse. Entonces con esas premisas las marcas pueden entender qué tipo de acciones deberían tomar para cada uno de estos tipos de consumidores y poder accionar más fuertemente campañas, diseños, envases, productos que estriben en estas necesidades que tienen los consumidores. Pero a la vez tú hablabas que todos somos random. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre, digamos, sabiendo que todos somos random y a la vez, ¿cómo lograr ese equilibrio para poder transmitir al consumidor y llegar a su corazón, como decías? Bien, lo importante es definir cuál es la esencia de la marca, ¿no? ¿De dónde está el corazón puesto? Por ejemplo, si es un producto súper tradicional, que tiene mucho valor por el añejamiento, evidentemente va a ser un producto muy caro, evidentemente va a ser para una generación de edad mayor. Con lo cual ahí uno tiene que jugar un poco, a no ser, digamos, privativo, no dejar afuera al resto, pero evidentemente no vas a conquistar a un generación Z con ese tipo de producto. Si uno entiende qué tipo de producto es, a qué tipo de público apunta, obviamente que todos van a querer ser lo más masivo posible. Pero si uno significa algo para alguien, es preferible hacer nada para nadie. Entonces, si uno puede identificar un valor, una característica y jugársela y hablarle a ese consumidor de igual a igual, va a tener mucho mayor impacto que discursos genéricos, que por ahí van a ser mucho más blandos y menos impactantes y van a tener menos resultados. Tú mencionabas algo también muy interesante, que es que las marcas genéricas ya no tienen relevancia. ¿Tú crees que se está migrando de estas marcas que satisfacían todas las necesidades o que eran una opción más, a estar este salto a una marca con la cual te identificas? Seguro. Yo creo que estamos en una transición donde hay muchas marcas que se están animando a dar discursos diferenciadores y dejan desposicionadas a las marcas genéricas que no comunican algo que tenga un valor sentimental, que no vincule emocionalmente con el consumidor. Evidentemente hay categorías que tienen mayor afinidad que otras, un papel higiénico, digamos. Pero bueno, no por eso no tiene que dejar de ser interesante, porque también lo va a tener que empezar a consumir un joven que se va a vivir solo. Entonces, ¿qué marca siente que le habla a él para cuando él tenga que elegir esa marca? Entonces, ese es el desafío, poder construir mensajes diferenciadores que puedan dejar de ser genéricos para convertirse en emblemas y que los consumidores construyan una relación a largo plazo y cuando hay categorías donde hay menor innovación, hay más posibilidades de diferenciación, porque con muy poquito se puede lograr un efecto muy grande. Por último, en un contexto de crisis económica, con estos desafíos que estamos viviendo, ¿por qué las marcas tienen que tomar en consideración aún más esto? Me imagino que para un mejor aprovechamiento de sus inversiones. Hay una anécdota de un corredor de Fórmula 1 que decía que cuando chocan, y hay un choque en la carrera, todos frenan y él acelera y pasa por el costado. El que pueda aprovechar una crisis económica donde todo está frenado para apretar el acelerador y sacar algo que sacude al mercado, va a estar mucho mejor preparado para cuando se salga de esa crisis. Es muy lógico que en la coyuntura nadie quiera arriesgar demasiado, pero el que se anime a hacer algo distinto puede sacar provecho, porque cuando los demás estén empezando a pensar qué hacer de nuevo, esa marca, ese competidor va a estar un paso más adelante y va a poder seguir hacia un avance mucho mayor, de mayor impacto cuando todos están quietos. Las inversiones son relativas, no necesariamente innovar es caro, innovar es hacer algo distinto, hacer algo de distinta manera, y no tiene por qué implicar una inversión gigante, sino más bien una cuestión de concepto y de decisión.